hola compañeros bienvenidos a su canal de medicina en esta oportunidad en esta ocasión estaremos hablando acerca del sistema circulatorio todo lo que corresponde con este sistema es decir cómo está conformado sus funciones y cada una de las partes que lo conforman lo vamos a describir pues iniciemos el sistema circulatorio es el que se encarga de transportar los líquidos por todo el organismo y este se compone de los sistemas cardiovascular y sistema linfático el sistema cardiovascular este está formado por el corazón los pasos sanguíneos dígase las arterias venas y capilares y la sangre que se va a encontrar en el interior de estos con el movimiento de la sangre a través de este sistema se aseguran los intercambios nutritivos la sangre lleva a los nutrientes oxígenos a la célula al tiempo que se carga de productos de desechos para su eliminación las características generales de la sangre difieren según sea rica en sustancias nutritivas o se encuentre cargada de productos de desecho desde este punto de vista distinguimos la sangre arterial de color rojo intenso y rica en oxígeno unido a la hemoglobina y la sangre venosa de color oscuro pobre en oxígeno y cargada de aníbrido carbónico el corazón el corazón es un órgano muscular hueco que presenta cuatro cavidades dos a la derecha digas el el atrio o aurícula derecha y ventrículo derecho y dos cavidades a la izquierda la el atrio izquierdo o aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo la aurícula derecha se comunica con el ventrículo derecho como vemos aquí y la aurícula o atrio izquierdo se comunica con el ventrículo izquierdo las cavidades derechas están separadas de las izquierdas por los tabiques interatrial e interventricular que dividen el corazón en dos partes distintas el corazón derecho y el corazón izquierdo el grosor de las cuatro cavidades varía en función de su acción las aurículas tienen unas paredes delgadas debido a que sólo transfieren la sangre hacia los ventrículos adyacentes el ventrículo derecho tiene una pared más delgada que la del izquierdo debido a que el ventrículo derecho bombea la sangre hacia los pulmones mientras que el ventrículo izquierdo la bombea hacia todo el organismo la pared muscular del ventrículo izquierdo es entre dos a cuatro veces más gruesa que la del ventrículo derecho siguiendo para hablar acerca de su localización y peso su tamaño el tamaño del corazón es parecido al de un puño cerrado y tiene un peso aproximadamente de 250 a 300 gramos en mujeres y varones adultos respectivamente este está situado en el interior del toras por encima del diafragma que vemos aquí en la región denominada mediastino que es la parte media es la parte media de la cavidad torácica localizada entre las dos cavidades pleurales casi dos terceras partes del corazón se sitúan en el hemitoras izquierdo el corazón tiene forma de cono apoyado sobre su lado con un extremo puntiagudo el vértice de dirección antero inferior izquierda y la porción más ancha la base dirigida en sentido póster o superior pericardio el corazón está rodeado por una membrana que lo protege llamado pericardio el cual impide que el corazón se desplace de su posición en el mediastino al mismo tiempo permite libertad para que el corazón se pueda contraer el pericardio consta de dos partes principales el pericardio fibroso y el pericardio seroso el pericardio el pericardio consta de dos partes como vemos aquí el pericardio fibroso y el pericardio seroso que está formado por dos capas la capa parietal esta que tenemos aquí y la capa visceral esta que tenemos aquí la capa más interna la capa visceral también llamada epicardio esta está adherida al miocardio y la capa más externa la capa parietal se fusiona con el pericardio fibroso entre estas dos capas la parietal y la visceral o epicardio hay un espacio virtual la cavidad pericárdica que contiene una fina capa de líquido seroso el líquido pericárdico que reduce la fricción entre las dos capas la parietal y la visceral durante los movimientos del corazón la pared la pared del corazón está formada por tres capas esta que tenemos aquí una capa más externa llamada epicardio que corresponde a la capa visceral del pericardio seroso tenemos una capa intermedia que es llamada miocardio que está formada por el tejido muscular cardíaco y finalmente la capa interna también llamada endocardio la cual recubre el interior del corazón y las válvulas cardíacas y se continúa con el endotelio de los gran vasos torácicos que llegan al corazón o nacen de él ahora pasemos con la inervación del corazón el corazón está inervado por fibras nerviosas autónomas tanto del sistema parasimpático como del sistema simpático que forman el pleso cardíaco las ramas del pleso inervan el tejido de conducción los vasos sanguíneos coronarios y el miocardio auricular y ventricular las fibras simpáticas provienen de los segmentos medulares y torácicos y la inervación parasimpática deriva de los nervios vagos o décimo par craneal irrigación esta está dada por las arterias coronarias derecha e izquierda las cuales nacen en la parte inicial de la aorta ascendente estas arterias se ramifican para poder distribuir la sangre oxigenada a través de todo el miocardio la sangre no oxigenada es drenada por las venas que desembocan el seno coronario la cual desemboca en la aurícula derecha el seno coronario se sitúa en la parte posterior del surco aurículo ventricular sistema de conducción del corazón cada latido cardíaco se produce gracias a la actividad eléctrica inherente y rítmica de un por ciento de las fibras musculares miocárdicas las fibras autorrítmicas o de conducción estas fibras son capaces de generar impulsos de una forma repetida y rítmica y actúan como marcapasos estableciendo el ritmo de todo el corazón y forman el sistema de conducción cardíaco el sistema de conducción garantiza la contracción coordinada de las actividades cardíacas y de esta forma el corazón actúa como una bomba eficaz aquí tenemos los componentes del sistema de conducción aquí tenemos el nodo sinusal o el nódulo sino auricular este como podemos ver aquí está ubicado en la pared de la aurícula derecha por debajo de la desembocadura de la vena cava superior cada potencial de acción generado de este nódulo se propaga a las fibras miocárdicas de las aurículas ahora tenemos aquí el segundo que es el nódulo aurículo ventricular este se localiza en el tabique inter auricular los impulsos de las fibras musculares cardíacas de ambas aurículas convergen en el nódulo aurículo ventricular el cual los distribuye a los ventrículos a través del haz de gis el haz de gis o fascículo aurículo ventricular es la única conexión eléctrica entre las aurículas y los ventrículos en el resto del corazón el esqueleto fibroso aísla eléctricamente las aurículas de los ventrículos este haz de gis o fascículo aurículo ventricular se va a dividir en una rama derecha y una rama izquierda las cuales a través del tabique interventricular siguen en dirección hacia el vértice cardíaco y se distribuyen a lo largo de toda la musculatura ventricular y por último las fibras de purkinje conducen rápidamente el potencial de acción a través de todo el miocardio ventricular circuito vascular como sabemos el corazón se compone de dos bombas musculares aunque adyacentes actúan en serie y dividen la circulación en dos tenemos a la circulación pulmonar o circulación sistémica la circulación pulmonar y la circulación sistémica son en realidad componentes en serie en un circuito continuo el ventrículo derecho impulsa la sangre pobre en oxígeno que procede de la circulación sistémica y la lleva hacia los pulmones a través de las arterias pulmonares el dióxido de carbono se intercambia por oxígeno en los capilares pulmonares y luego la sangre rica en oxígeno vuelve por las venas pulmonares a la aurícula izquierda del corazón este circuito este circuito desde el ventrículo derecho a través de los pulmones hasta la aurícula izquierda se le conoce como circulación pulmonar ahora pasemos con la circulación sistémica el ventrículo izquierdo impulsa la sangre rica en oxígeno que vuelve al corazón desde la circulación pulmonar a través del sistema arterial con intercambio de oxígeno y nutrientes por dióxido de carbono en los capilares del resto del cuerpo la sangre pobre en oxígeno vuelve al atrio o aurícula derecha del corazón por las venas sistemáticas tributarias la vena acaba superior e inferior este circuito desde el ventrículo derecho hasta la aurícula izquierda se le conoce como circulación sistémica ahora pasemos para hablar acerca de los vasos sanguíneos existen tres clases de vasos sanguíneos que son las arterias las venas y los capilares la sangre a alta presión sale del corazón y se distribuye por todo el cuerpo mediante un sistema ramificado de arterias de paredes gruesas los vasos de distribución finales o arteriolas aportan la sangre rica en oxígeno a los capilares estos forman un lecho capilar en el cual produce el intercambio de oxígenos nutrientes productos de desechos y otras sustancias con líquido extracelular las venas de mayor calibre son las venas acaba superior e inferior que llevan la sangre pobre en oxígeno al corazón capas de los vasos sanguíneos la mayoría de los vasos sanguíneos del sistema circulatorio tienen tres capas o túnicas aquí tenemos la túnica íntima la cual es un revestimiento compuesto por una sola capa de células epiteliales extremadamente aplanadas o endotelio que recibe el soporte de un delicado tejido conectivo que vemos aquí la túnica media como vemos aquí esta es una capa compuesta principalmente por músculo liso esta túnica media es la capa más variable tanto las arterias como las venas y los conductos linfáticos se distinguen por el grosor de esta capa en relación con el diámetro de la luz por la presencia de cantidades variables de fibras elásticas y finalmente la túnica adventicia esta que vemos aquí esta es una capa una lámina más extensa y finalmente la túnica adventicia que tenemos aquí esta es una capa o lámina más externa del tejido conectivo ahora pasemos a hablar acerca de las arterias las arterias son vasos sanguíneos que transportan la sangre a una presión relativamente elevada desde el corazón y la distribuyen por todo el organismo tenemos tres tipos de arterias tenemos las de grandes calibres las arterias musculares o de mediano calibre y finalmente las arterias de pequeño calibre o arteriolas las arterias de grandes calibres o arterias elásticas también son llamadas arterias de conducción estas poseen numerosas láminas de fibras elásticas en sus paredes estas grandes arterias como la aorta y sus ramificaciones reciben inicialmente el gasto cardíaco el gasto cardíaco es el volumen de sangre que se expulsa del ventrículo izquierdo en un minuto como su nombre lo dice la principal función de estas arterias es la conducción de la sangre desde el corazón hacia las arterias de mediano calibre las arterias musculares de mediano calibre también llamadas arterias de distribución tienen paredes que principalmente constan de fibras musculares lisas dispuestas en forma circular su capacidad para disminuir de diámetro vasocontrición les permite regular el flujo de la sangre a las diferentes partes del organismo según las circunstancias como ejemplo de estas arterias musculares tenemos aquí la arteria femoral la brachial y arterias renales las arterias de pequeño calibre o arteriolas estas son relativamente estrechas y tienen unas gruesas paredes musculares que les permiten realizar su función que es regular el flujo a los capilares como ejemplo de estas arterias tenemos las arterias del arco palmar las venas las venas generalmente devuelven la sangre pobre en oxígeno desde los lechos capilares al corazón lo que le confiere su aspecto azul oscuro las venas pulmonares son atípicas al llevar sangre rica en oxígeno desde los pulmones al corazón debido a que la presión sanguínea es menor en el sistema venoso y sus paredes especialmente la túnica media son más delgadas en comparación con la de las arterias acompañantes normalmente las venas no pulsan ni tampoco emiten un chorro de sangre cuando son sesionadas tenemos tres tipos de venas que son las vénulas las venas medianas y las venas grandes las vénulas son las venas de menor tamaño y drenan los lechos capilares y se unen con otras similares para constituir las venas pequeñas para poder observarlas es necesario emplear medios de aumentos las venas medianas drenan los plezos venosos y acompañan a las arterias de mediano calibre en los miembros y algunos otros lugares donde el flujo de sangre resulta dificultado por la acción de la gravedad las venas medianas poseen válvulas venosas o pliegues pasivos que permiten el flujo de sangre hacia el corazón pero no en dirección opuesta y las venas grandes poseen anchos fascículos longitudinales de músculo liso y una túnica adventicia bien desarrollada un ejemplo de esta como ya había mencionado son la vena cava superior e inferior ahora pasemos compañeros ya para finalizar con los capilares sanguíneos para que el oxígeno y los nutrientes que llegan por las arterias ejerzan su acción beneficiosa en las células que componen los tejidos del organismo deben salir de los vasos que los transportan y penetrar en el espacio extravascular entre las células es decir el espacio extracelular también llamado intercelular donde viven las células los capilares estos son simples tubos endoteliales que conectan los vasos arteriales y venosos de la circulación y permiten el intercambio de los materiales con el líquido extracelular o intersticial y ya para finalizar mencionar que esta sangre que entra en los lechos capilares procedentes de las arteriolas que controlan el flujo van a adrenal en las vénulas bueno compañeros hasta aquí hemos concluido con este tema el correspondiente al sistema cardiovascular espero que este vídeo sea de provecho para todos ustedes cualquier duda o pregunta no duden en dejarla en las cajas de los comentarios les estaré respondiendo tan pronto sea posible también mencionarles que si este vídeo ha sido de su agrado agradeceríamos bastante un me gusta de su parte pues todo esto ayudaría bastante a este vídeo a posicionarlo mejor para que así llegue a muchas más personas bueno pues te deseamos muchos éxitos y nos vemos en la próxima y